En ambulancias tuvieron que ser sacados los vigilantes de un centro comercial en el norte de Barranquilla tras el millonario robo al cajero electrónico de una entidad bancaria. Los delincuentes habrían drogado a los guardas de seguridad. Totalmente destruido, así quedó el cajero automático de un banco ubicado dentro de un centro comercial en el norte de Barranquilla luego de que delincuentes utilizando equipos de acetileno y herramientas lo violentaran y sacaran el dinero allí depositado. En el centro comercial Miramar se logra establecer por parte de la Policía Nacional que es vulnerada la seguridad del centro en donde dos vigilantes de la empresa de seguridad son puestos en estado de indefensión al parecer utilizando sustancias las cuales hacen perder el conocimiento. Los dos vigilantes tuvieron que ser sacados en ambulancias y remitidos a una clínica donde aún permanecen en recuperación. Se investiga si los delincuentes se quedaron escondidos dentro del centro comercial o si ingresaron después del cierre. Los cuales ya en las pesquisas pertinentes estamos ya dando con el paradero de las personas que les cometeron el hecho y vulneraron la seguridad del centro comercial. La policía ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por los asaltantes que habrían huido con una importante suma de dinero que aún no ha sido reportada por las autoridades. de la policía 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 de la policía. ¡Gracias!